¡Acción! Perdiendo el tiempo por andar deprisa Recontrolando toda situación Perdí el criterio también la sonrisa Perdí las ganas de tener el control que baja No lo sea muerto, no No lo sea muerto, no, 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 no No lo sea muerto, no María Juana no murió ¡Oh, let's go! Abriendo puertas para encontrar salidas Embordachando toda la verdad que va Es mejor muerto que vivir contento Es mejor vivo que verte saltar No lo sea muerto, no, 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 no No lo sea muerto, no Los culos de odio se manejan por montón Te pisan, te patean, te caminan por encima Manáticos, fanáticos de por el corazón ¡Oh, no! No lo sea muerto, no No lo sea muerto, no Que no No lo sea muerto, no María Juana no murió No, 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 no No lo sea muerto, no 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 No, no, no No, no, no No lo sea muerto, no No, no, no se ha muerto no No, 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 no se ha muerto no Yo no lo sea muerto no No, no lo sea muerto no No, no lo sea muerto no María Juana no murió